Ay, vale, vale Les cuento, les cuento Que grabé ya este video, ¿vale? Ya grabé este video Y resulta que el audio no se grabó bien ¿Por qué? Porque soy gilipollas Porque soy gilipollas Y bueno, volver a grabarlo Volver a sufrir como sufrí anteriormente ¿Vale? Anteriormente me lo quiero pasar La noche número uno Pero no se grabó, pero no se grabó Y estoy harto, bueno, ya Que le den nada por culo a esta noche Me voy a pasar el máximo número 2 y ya está Mira, ya, ya no quiero más problemas A darle, gente, a darle Y ahí estamos, porque ya Ya, 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 ya estoy Estoy cansado Estoy crazy, ya lo oí, ya lo oí Pongo aquí Estoy muy acojonado, tío Realmente es broma, ¿eh? Realmente no estoy enojado, ¿eh? Estoy normal, ¿sabes? Y bueno, este ¿Cómo? Cuéntame su vida, gente No lo escucho, pero bueno Yo, yo lo escucho Voy a hacerlo al revés Yo voy a construir con Foxy, a ver Voy a dejar que Freddy entre primero Pero bueno, os explico las temáticas por tercera vez consecutiva Porque ese ya lo grabé, ¿vale? Este Eh, bueno Freddy y Foxy los voy a usar y coordinar Para que cada uno entre Unos 10 segundos después del otro Y yo poder pasarme al otro lado O mejor menos dos Sería mejor, ¿eh? Vale El queridísimo Bonnie Bonazo Hace tres ruidos, ¿vale? Hace tres... Ah, no Cuatro ruidos Cuatro ruidos así Así como parecido a eso, ¿vale? Y bueno Ahí viene Freddy Para que veáis lo que pasa Yo... Foxy es lo mismo allá Pero en la ventana Freddy es acá Pues Bonnie es allá Y acá Y bueno En este juego Tiene que tener mucha concentración ya Y qué más os digo Que, bueno Eh, ya me cansé Sí Es muy fácil No parece muy fácil Pero no lo es No es nada fácil Vale Ah, y chica Hace un ruido Como de un gruñido así Como de un perro Un perro muriendo así Y bueno Tiene que hacer chica Un gruñido Y te tienes que parar Para que Parar desde la silla O desde el sillón Para que no No te haga nada No te haga nada Y... Te puedes parar Y no te... No te espante No te espante Vale Aquí viene mi queridísimo Forzado Forzado Muy bien Muy bien Un minuto de video Muy bien Bueno, no sé si dos O no, no lo sé Vale Primer sonido Primer sonido Eh, Freddy, por favor Entra cuando quieras, macho Pero ya, ya rápido Por favor No, estoy cansado ya Estoy como cansado Y... Y ya Son las 2, 12 am Vale Vamos a ver Freddy Black Verse sonido Segundo Segundo Vamos a ver ¿Qué pasa? No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Callao, callao ¿Puedo dejar? ¿Puedo dejar? ¿Puedo dejar? ¿Puedo dejar? Vale. Fómate rápido, fómate rápido, todo eso hace. Vamos ahí. Entra. Pequena, pequeña más. Ah, ya, ya, para decir, para decir, para decir. ¿Puedo ir aquí? Fíjate rápido ya. Justo, eh. Vale, todo bien. Todo muy bien. Vamos muy bien, gente. Hostia, tú. Me estoy acojonando ya, eh. Son las dos AME. Record Guinness para mí. Realmente esta será la única. No me voy a hacerlo hoy, ya está. A ver. Si no puedo pasarlo, pues ya cortaré el video. Porque ya no quiero volver a intentar pasarme la última noche. Como lo intenté en videos anteriores. Bueno, en videos que estuve grabando. Así es de aquí, pues ya. Vale. Vamos a dar cuenta aquí. Ahí, ahí, ahí. Primero sonido, primer sonido One song No sé cómo se dice sonido en inglés Perdóname, perdóname Por favor, gente Por favor, perdóname Tengo mucho miedo, gente Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo Hola, amigo, ¿cómo te llamas? What the fuck? No No, no, ese no es el programa Siempre me está jodiendo, tío ¿Por qué me jodes, tío? Ya tengo cuidado Ya compré un maldito Sigamos No Vale, va a ser uno ¿Y Foxy? Esta foto está a mi hijo, Foxy Hijo mío Van bastante bien coordinados todos, ¿vale? Todos van bastante bien Dos sonidos más Pero Freddy, no sé qué es ahí Tengo que parar No Entra Entra, por favor No me jodas No Quita Justo Rápido, rápido Foxy No, no, no 3 AM, 3 AM No sé cómo lo estoy haciendo Si no lo vuelve a hacer Ya Me rindo No me importa cuántos minutos lleve Pero bueno Vale, lo vamos a hacer Muy bien, gente Un recopo a nosotros Muy bien, ¿eh? Muy bien Y yo con que llegue a la 5 AM Soy muy feliz Soy muy feliz con la 5 AM No se apoya, tío No se apoya de aquí ¡Hijo de puta! Hijo de puta, rata Me jodió a la tele Me jodió a la tele Rápido, rápido Hijo de puta Me espanto ¿Por qué? Que rata Esta hija de puta Siempre me espanta el corazón, tío ¿Qué hija de su madre? Me daría ganas de dar un puñetazo O sea, cabrón Me espanto bien feo Me espanto bien, gente El primer sonido El primer sonido El primer sonido, yo Perdóname por mis reacciones Todas Todas Hijo de puta ¿Tras aquí? Chica, quiero parar de joder ¿Por qué polla? Es una polla cabrona, tío Perdóname, gente O sea, no me voy a hacer nada Hijo de puta Toma rápido No No, 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 no ¿He muerto? Sí, he muerto Ay, no Ay, ay, gente Muy bien Lo hicimos muy bien, la verdad Lo hicimos muy bien Nos merecemos Nos merecemos Nos merecemos nada, tío Ya, ya Ya, ya Vale, gente ¿Qué más os digo? Pues que Que no puedo ya 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 he grabado hasta tres veces, ¿vale? Me lo ha pasado una vez Este nivel Ya, pero ya estoy cansado, tío No, 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 jodas, no No quiero darle No quiero darle Escapó Escapó Por años No, 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 no Salte, cabrón Joder No, no, no Salte, salte El nivel Me da mucho miedo Vamos a extras, ¿vale? Para que enseñe Los animatrónicos Como ven Este es Este es mi querido Freddy ¿Vale? Freddy Quisiera tenerlo en mi casa, ¿eh? Porque está muy bonito, la verdad Este no Este no Este también Me gustaría tenerlo Está muy bonito, la verdad Escapó 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 Y Tampoco Este sí No, este no Este es el que tiene en mi casa, ¿eh? Está muy bonito, la verdad No, es mentira Está muy feo Este Este está bonito, la verdad Este está bonito Y Todo el mundo quisiera tenerlo En su casa Pero bueno, gente Hasta aquí el vídeo de hoy Y espero que os hagáis Divertido Con mis reacciones todas cabronas ¿Vale? Y os quiero mucho Y mi corazón Habla suerte Pero bueno, amigos Nos vemos Mañana Y un saludo A mi novia A mi mamá A mi papá A mi hermano Y a mi amigo Ponchito Y a toda la gente Más aparte Que me esté viendo ¿Vale? Muchas gracias Muchísimas gracias Gracias